En el Festival Oaxaca y la Guelaguetza en Mérida contará con más de 45 expositores. En el festival se podrá disfrutar de una expo con venta artesanal y una muestra del Festival Cultural la Guelaguetza. Será a partir del domingo 20 de febrero cuando el festival dará inicio a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La sede de este año será en el Parque de la Paz, ubicado frente al Parque Zoológico del Centenario. Las fechas 5 y 6 de marzo será con el espectáculo de la Guelaguetza se presente a las 6 de la tarde. En el evento participarán más de 50 artistas, entre músicos y bailarines. Se informó que los fines de semana los asistentes podrán disfrutar de trovadores oaxaqueños y yucatecos.